Buenas noches con toda la comunidad jurídica que nos está acompañando vía Facebook. Mi nombre es Nair Mizaray Santiago, miembro principal del Centro de Estudios y Capacitaciones Jurídicas y Jurisdícticas de la Ciudad de Ica. Es grato presentar nuestra 20ª sesión de la conferencia magistral programada en el marco de la celebración del primer aniversario de nuestro Centro de Estudios. Antes de poder continuar a hacer la mención, el link de la asistencia se encontrará fijado dentro de los comentarios y tendrá una vigencia de tan solo 15 minutos. Hoy iniciamos con la 20ª sesión magistral a cargo de la doctora Marisol Pérez Tey. La doctora Marisol es abogada y tiene un doctorado por la Universidad de San Martín de Corres. Tiene estudios de maestría por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue exministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Fue catedrática de Derechos Humanos en la Universidad de San Martín de Corres. También tiene estudios en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y la American University of Washington Coyos de Flau. También fue catedrática visitante de la Escuela Internacional de la Universidad Carlos III. El tema que hoy día va a presentar la doctora Marisol Pérez Teyo será grupos en situación de vulnerabilidad frente a la pandemia. Recordarles también que al finalizar la ponencia va a haber un lapso de 20 minutos donde van a poder dejar sus comentarios, su pregunta acerca del tema. Le damos pase a la doctora. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nair. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder ver el esfuerzo sostenido que están haciendo desde la asociación, desde el Centro de Estudios y Capacitación Jurídica Jurisdictio. He podido acompañarlos desde el primer año, digamos, desde sus inicios. Y con mucha ilusión veo que siguen, que son más y que continúan en este esfuerzo, aprovechando además todos estos retos que nos plantea la tecnología, pero también todas estas oportunidades. Así que sin más, quiero comentarles cómo es que vamos a hacer la exposición de hoy. Ya me está ayudando Omar a compartir el PPT, simplemente un PPT referencial en el que voy a desarrollar el concepto de poblaciones vulnerables o grupos de especial protección, que es como han sido llamadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos y cuál ha sido el impacto de la pandemia en algunos de esos grupos. No voy a poder desarrollar todos los grupos, que me encantaría, porque me parece que al hacerles el marco general de la situación en la que se encontraban antes de la pandemia, acá era de maduro, cómo es que están ahora con la pandemia y cómo es que algunas veces lo olvidamos, ¿no? Y entre resultados electorales como los que tenemos ahora, nos empezamos a preguntar dónde está esa población o de dónde sale esta población que siente que no ha sido escuchada o que no tenía una voz, ¿no? O sea, ese crecimiento económico tan importante que ha existido, porque ha existido, son números, ¿por qué no ha logrado satisfacer las demandas de la gente? ¿Por qué no había camas? ¿Por qué no había nusis? ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué no hay oxígeno? Y yo creo que es importante que nos hagamos esas preguntas como país, porque si no nos hacemos esas preguntas como país, la verdad es que vamos a terminar justificando cualquier acción violenta o contra la institucionalidad que no nos va a hacer ningún bien. Así que, gracias por darme el espacio para poder hablar desde el derecho de las poblaciones vulnerables y cuál es la situación que ellas tienen hoy. Lo primero es hacer el ejercicio que hago siempre muy rápidamente de recordarles qué es el Estado de Derecho y por qué nace el Estado de Derecho, porque la gente no es loca, ¿no? O sea, yo soy mucho más feliz libre no teniendo que pagar impuestos, haciendo lo que quiero, yéndome a la playa, ahora, caminando a cualquier hora sin respetar una cuarentena o sin tener que estar con todas estas limitaciones que me da la ley. ¿Pero por qué existe la ley? ¿Y por qué nosotros la respetamos? Bueno, la ley surge, y por eso nos llamamos Estado de Derecho, cuando los seres humanos podíamos hacer lo que quisiéramos. Eso se llamaba Estado de Caos o Estado de Naturaleza. Y era descrito por John Locke, por Hobbes o por Rousseau, que son quienes piensan, en mayor medida, y son, digamos, los clásicos, cómo se transita de ese Estado de Caos al Estado de Derecho, ¿no? Y algunos piensan, más o menos, que el hombre es más o menos bueno, hombre y mujer, y que la sociedad viene a ser un corrector de sus malas conductas. Pero en verdad no importa si uno cree que el hombre es bueno, buenísimo, o malo, malísimo. Lo real es que cuando vivimos en un lugar sin reglas, siempre termina imponiéndose de alguna manera la voluntad del más fuerte, del más inteligente, del más viejo, del más sabio, del más rico. Y entonces, en una sociedad en la que no había manera de que tu libertad fuera segura, porque siempre se terminaba imponiendo por alguna otra razón, reglas suponían seguridad. Y entonces decidimos transitar de este Estado de libertad absoluta a un orden de cosas que sobre la base del derecho y del reconocimiento de unos derechos mínimos, todos pudiéramos ser un poquitito menos libres, pero un poquitito más felices, porque ese pedacito de libertad que teníamos, que se podía convertir en propiedad privada, en una mejor educación, o en más cultura, o en una casita, podía ser protegida, ¿no? Podíamos vivir en paz. Eso se llama Estado de Derecho. Y ese conjunto de normas que nos permiten vivir con relativa seguridad se llama seguridad jurídica, que es la certeza, más o menos razonable, de cuál va a ser la conducta de los poderes públicos, el Estado y la colectividad, si nos desenvolvemos dentro del cauce de la ley. Pero claro, para que un Estado de Derecho funcione, tiene que haber respeto a la ley, si no, no es un Estado de Derecho. Y entonces hay dos características de esos Estados de Derecho que se concretan, primero, en la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley. Se llama capacidad coercitiva del Estado. Hay una ley, alguien tiene que hacer que se cumpla, el Ejecutivo tiene que hacer que se cumpla, el Legislativo da la ley y el Poder Judicial dice este no la cumplió, se va a preso, este no la cumplió, paga una multa. Esa es la estructura del Estado, la forma como hemos distribuido el poder, ese poder que se concreta en cumple la ley y si no cumples la ley te van a sancionar. Y el otro poder se concreta en recabo tributos, primero para hacer cumplir la ley, pero después para generar un Estado de bienestar. Y esos tributos los distribuyó con justicia y con solidaridad. Ese es el concepto básico del derecho. Si eso no lo entienden, se van a aprender la ley por las puras, porque además está en Google o está en Steve, que es gratis ahora, y en verdad no va a servir de nada porque no van a entender cuál es la importancia del derecho. Cuando la ley no se cumple, cuando hay impunidad, cuando la gente hace lo que quiere porque cree que puede comprar a un juez o a un fiscal, cuando tienes un sistema de justicia que no funciona, aunque tengas jueces y fiscales extraordinarios, por eso hay que decirlo y hay que decirlo siempre, cuando tienes un sistema tributario en el que la misma gente paga impuestos, cuando tienes un sistema tributario en el que hay evasión e ilusión o en el que la corrupción hace que la plata se gaste y se vaya al bolsillo de los corruptos y no a las camas, a las postas, al colegio, lo que hace es tener un estado fallido, un estado en una situación grave de riesgo y dentro de ese estado fallido siempre hay más afectados y menos afectados. Hoy con la pandemia algo se ha puesto en evidencia y yo quiero empezar con eso. Se ha puesto en evidencia que nadie puede prescindir, nadie puede prescindir del estado, que un estado que no funciona daña al pobre y al rico, al que tiene seguro privado y al que no tiene seguro, al que tiene una empresa y al que trabaja en esa empresa, al viejito y al joven. Un estado que no funciona a todos, a todos nos genera consecuencias terribles que hoy con el COVID pueden significar incluso nuestra vida. Claro, hay personas que necesitan más que otras que el estado funcione y eso está bien, eso está súper bien. ese grupo de personas que necesitan más que otras que los estados funcionen se llaman grupos de especial protección o grupos en situación de vulnerabilidad porque han sido puestos en esa situación por el propio estado a través de un mal diseño de las políticas públicas o un mal diseño de la distribución de los recursos. ¿Cuáles son esos grupos de especial protección en el Perú? No es que a mí se me hayan ocurrido, no es que yo diga bueno, los niños, los ancianos, los presos, no, los indígenas, no, las trabajadoras y trabajadores del hogar, no es así. En nuestro país, en Perú, y seguramente he leído que hay un joven de Ecuador, me alegra mucho, nuestro país ha definido ya cuáles son los grupos de especial protección, es decir, el propio estado peruano ha dicho durante todos estos años de historia del Perú y de surgimiento del estado peruano hay grupos que están en una situación de vulnerabilidad y esos grupos según el Plan Nacional de Derechos Humanos son 13, este es el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos que termina en el 2021 y que incorporó algunos grupos de especial protección que antes no estaban incorporados. ¿Cuáles son los grupos que hoy el estado peruano reconoce como grupos en situación de vulnerabilidad? Primero las personas adultas mayores que no tengo que explicarles cuánto peor están ahora con el COVID que antes de no pueden salir de su casa, no pueden cobrar sus pensiones, tienen que ir a hacer cola para sacar la plata del Banco de la Nación y por lo tanto exponen su vida, los han despedido de trabajos porque son población de alto riesgo, si ya estaban en una situación de vulnerabilidad antes de el COVID, hoy su situación de vulnerabilidad es mucho peor. La población afroperuana, la población afroperuana no es que haya sufrido un impacto particular con el COVID, ya tenía un problema de discriminación racial, un problema de acceso a educación y acceso a trabajo y ahora también de respeto a su cultura, ahora es, digamos, la misma situación que antes con la diferencia que hoy las prioridades son otras y ya no son atender las demandas de esta población. El tercer grupo son las personas con discapacidad, claro que han sufrido las personas con discapacidad con el COVID, una situación de vulnerabilidad mayor, porque el tema del espacio, el tema de la distancia, el tema de la posibilidad de ir mejorando en las políticas públicas específicas que ellos tienen, así que también ahí hay una situación de desventaja comparativa. El cuarto grupo son las mujeres, claramente las mujeres son un grupo de vulnerabilidad que además es transversal y por eso se habla de género y hay mujeres adultas mayores, mujeres afroperuanas, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres presas, en fin. Las mujeres en general tienen una condición de vulnerabilidad que tiene que ver con problemas de violencia, problemas de igualdad, de igual sueldo por igual trabajo, problemas de acceso a mayor representación y a mayor participación en la vida política del país. El quinto grupo son los niños, las niñas y los adolescentes. En este grupo sí me voy a entrar, voy a desarrollarlo un poquito más porque me parece que es muy importante contar algunas de las cosas en las cuales se han visto mayor afectación. Las personas privadas de libertad, las personas que es otro grupo de especial protección del que voy a hablar un poquito más en detalle, las personas con VIH, SIDA y personas con T. Evidentemente, todos los enfermos se han puesto peor con el COVID porque las clínicas y los hospitales están tratando de atender COVID y entonces mucha gente ha suspendido sus tratamientos y con eso obviamente ha muerto, no por causa del COVID directamente, pero sí por causa indirecta. Las personas, los trabajadores y trabajadoras del hogar, las personas LGBTI, los defensores y defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas que también son un grupo que particularmente ha tenido una afectación con la pandemia, las personas en situación de movilidad que claramente están ahora en una situación muy grave y las personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 80 y 2000. Hubo un esfuerzo muy serio de LUM que lo he colocado en ese PPT que hicieron unas conferencias que se llamaron por una nueva convivencia, es decir, cómo aprendemos a convivir con estas nuevas formas de vida, esta nueva forma de vida que llegó para quedarse. Y hablaba de los trabajadores informales que aunque no son un grupo de especial protección hoy se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, los migrantes, en particular venezolanos, que se van a ver impactados por las cuarentenas que se han propuesto y por todas las limitaciones que hay, las mujeres, porque las consecuencias en el tema de la pandemia son gravísimas, o sea, la mayor cantidad de mujeres que sufren de violencia intrafamiliar o de violencia familiar sufren de violencia en su hogar y ahora al no salir las posibilidades de denuncias son mucho menores, ¿no? Entonces, y más los niños, niñas y adolescentes, antes los niños iban al colegio y por lo menos ahí se veían los moretones, había alguna acción de parte de los profesores, hoy eso ha desaparecido. Además de toda la situación de los niños y niñas que no tienen servicio de luz y que por lo tanto han perdido el año y probablemente pierdan este año también, ¿no? La población penitenciaria es otro grupo que necesita una nueva convivencia, ha sido dramático, lo de los presos ha sido dramático, ahora voy a enseñarles algunas cifras. Los pueblos indígenas, que también ha sido dramático porque la mayoría de pueblos indígenas, en realidad el mayor índice de mortalidad en los pueblos indígenas es por enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Y las postas de los pueblos indígenas están en una situación terrible. Y finalmente, la soledad y el desamparo que ha acompañado la vida de nuestros pueblos indígenas y de nuestros adultos mayores en esta tercera etapa, ¿no? Hay abuelitos que por cuidarlos no han visto a los nietos, que por cuidarlos no han visto a los hijos y han muerto de soledad, ¿no? Y eso es terrible. Así que compartirlas con ustedes eso y luego, que me parece importante que lo tengan claro, y luego esta situación de COVID, ¿cuánto impacta a nuestra vida y a nuestro desarrollo económico y por lo tanto, ¿cuánto va a impactar para el surgimiento de nuevos grupos de especial protección y cómo vamos a reaccionar como Estado con la difícil situación económica en la que nos encontramos? Entonces, en verdad, yo creo que es importante que podamos tener claro que los grupos de especial protección necesitan una acción del Estado que se da a través de los recursos que recauda. Entonces, si va a haber menos recaudación porque no van a haber posibilidades de que, digamos, podamos conseguir recursos para poder atenderlos porque la gente no tiene trabajo y demás, ¿cómo vamos a poder atender este tipo de situaciones? déjenme por favor arreglar esto que me están torturando ya. Entonces, es muy importante que entendamos que hay una relación entre la situación económica en la que estamos ahora por el COVID y en los retos que nos va a plantear recuperar un crecimiento económico, redistribuir mejor porque también se ha visto con absoluta claridad que hay muchas personas que se han sentido fuera de este crecimiento sostenido peruano entre que se robaban la plata, entre la corrupción, entre la mala gestión, entre la indiferencia que hoy reclaman con justo derecho oye, yo estoy acá, soy tan peruano como tú, también aporto mis impuestos más o menos que tú pero los aporto y tengo derecho a tener una mejor atención en salud y una mejor educación. No están pidiendo nada o lo que pasó en Nica, ¿no? Me parece chévere el crecimiento económico a partir de la exportación pero me están explotando y tú no tienes capacidad suficiente el Ministerio del Ministerio de Trabajo para evitar esa explotación. No pasa lo mismo en Piura a donde el crecimiento de la agricultura ha sido muy bueno, el control también ha sido muy bueno y no se ha dado lo que se ha dado en Nica que se viene dando desde que yo era congresista en el 2011 y se hizo el pleno descentralizado en Nica y nadie hizo nada y todo quedó ahí hasta que se convirtió en un problema realmente grave que se ha tenido que atender y no sé la verdad si se haya atendido como era necesario pero ese tipo de problemas en el Perú pasan todos los días todo el tiempo y pasan fuera del radar, y yo creo que eso nos hace muchísimo daño como sociedad. Así que sin duda, claro que impacta nuestra vida económica. Había además la idea de comentarles y compartirles cómo es que al impactar nuestra vida económica la posibilidad de, o sea, a ver, ustedes tienen una casa, ¿ya? Esto es una casa y la casa por afuera está preciosa, la hemos pintado, tiene la sala maravillosa, el comedor maravilloso, eso es lo que pasa con el Perú de exportación, una tasa de crecimiento increíble, el PBI proyectado va a crecer más más que el resto de Latinoamérica incluso con COVID, estamos mirando a la OCDE, nuestros chicos van a estudiar afuera, a Harvard, a Yale, a Stanford, con beca 18, con oportunidades, esa es la foto para afuera. Pero tú te sientas en la sala y escuchas un grito al fondo, y dices, ¿qué está gritando? Son nuestros ancianos que no tienen atención. Y hay una habitación que está cerrada que nunca la ves, que son nuestros presos, que hay 100.000 donde deberían haber 35.000, que la mitad no están sentenciados y no procesados. Luego vas al Poder Judicial que también está tapado, que es una guerra, todo el mundo se pelea y aparece una Nostrosa que dice, ¿cuánto me da por dejarte libre violador? Y entonces el resto de jueces y fiscales honestos y decentes son arrastrados por este desprestigio que en realidad no es justo, ¿no? Porque el señor y Nostrosa era una excepción. O quizás sería una regla en algunos lugares, pero hay también jueces y hay también fiscales de primerísimo nivel que son a los que hay que proteger y son a los que hay que cuidar. Y entonces esa casa que tiene todos estos problemas tiene un fondo de plata de todos los hijos que somos mayores de ahí que trabajamos y ponemos ahí la plata para mantener la casita, ¿no? Y entonces dices, bueno, ahora voy a necesitar más plata porque ahora los abuelitos están enfermos, ¿ah? y ahora la comida la tengo que solucionar. Ahora tengo más niños con anemia en el cuarto del foro y entonces todos decimos, pucha, pero antes éramos 10 los que poníamos plata y ahora solo trabajamos 5. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Oye, pero hay más niños enfermos ahora, hay más problemas que antes cuando se había plata. Bueno, pues habrá que asegurarse que nadie se la robe de gastar menos y de hacer más con más eficiencia. Ese es el reto que viene, ese es el gran reto que viene y eso tiene que hacerse en el marco de la ley porque si no se hace en el marco de la ley volvemos al estado de caos donde cada quien va a hacer lo que le dé la gana y va a terminar privilegiándose al que tiene más fuerza o al que tiene más capacidad económica. Sobre cárceles, algunos datos. Hubieron hasta 15 motines desde que empezó la pandemia. Hoy día se han cambiado hasta 3 o 4 presidentes del INPE. Ha muerto muchísima gente en el penal que mataron cuando se velaron los motines como los 9 que asesinaron en Castro Castro pero que también han muerto de COVID. Mucha más que en la población libre. Hoy estamos con privados de libertad que hace más de un año que no reciben la visita de su familia y que evidentemente no la van a recibir ahora con una media de más de 300 muertos diarios que es la media más alta desde que empezó el COVID. Hay una sensación de su sobra y una falta de preocupación pero también hay buenas noticias. Por fin se dio una sentencia del Tribunal Constitucional que atendió los problemas que habían en cárceles. Miren, en el 2020 el 19% de los internos era considerada población vulnerable. o sea, era adulto mayor o tenía alguna enfermedad o tenía TV o tenía SIDA o era diabético o tenía una discapacidad físico-mental tenía hipertensión tenía cáncer. Habían 160 mujeres que vivían con sus hijos dentro del penal. Esto no ha mejorado mucho pero ha mejorado. Se ha liberado a mucha gente ahora hemos bajado de 90 y tantos mil a 80 y tantos mil. El Tribunal Constitucional dio una sentencia en mayo del año pasado en la que declaró un estado de cosas inconstitucional y le dio un plazo al Estado para corregir los problemas que había en de hacinamiento de salud y educación. Hay una preocupación sincera por corregir los problemas en las cárceles. Hoy se ha creado una comisión dentro del Congreso para visibilizar los problemas penitenciarios. Hay un proyecto de ley pendiente que es una iniciativa ciudadana desde el año 2018. Algo se ha avanzado en cárceles además a partir de la desnace. En el tema indígena también fue terrible. Comenzaron a haber denuncias desde San Martín por un músico un artista famoso que era indígena que fue el que trasladó las denuncias en fin se movilizaron aguajuns murieron en trompeteros el alcalde entró a repartir alimentos y no se le ocurrió darse cuenta si tenían o no COVID y los que llevaban los alimentos estaban con COVID fue una desgracia. Así que algunos pueblos indígenas por ejemplo los de San Martín han cerrado sus fronteras por ejemplo los ayánicas de Junín han cerrado sus fronteras para proteger a la población y han empoderado a los comités de autodefensa el expresidente Vizcarra antes de que lo lo inhabilitaran cuando todavía era presidente en su mensaje 28 de julio habló específicamente de los pueblos indígenas cosa que no había pasado nunca se asignaron recursos para los pueblos indígenas pero ha habido una falta de claridad sobre cómo comunicarse con los pueblos indígenas en su idioma en sus lenguas y cómo atender las demandas se volvió a poner en evidencia que la salud no tenía una variable étnica y por lo tanto no se podía saber cuánto más afectaba o no a los pueblos indígenas las condiciones en las que viven los pueblos indígenas supuestas médicas son un desastre la mayoría de sus colegios no tienen luz con lo cual el sistema de aprendo en casa no funciona para ellos no puede funcionar los albergues para niños como los de Chiriaco porque los niños no se pueden trasladar entonces en verdad hay una situación muy penosa que vamos a tener que atender en el cortísimo plazo así que después de esto bueno los niños niñas y adolescentes tienen el problema de que no tienen ante quién denunciar el problema de acceso a la educación el problema de violencia que es el más grave y entonces vuelvo a hacerles la pregunta que les hice al comienzo ¿cómo impacta esto nuestra vida y nuestro desarrollo económico? ¿podemos como como iqueños como tanneña en mi caso como peruanos pensar que podemos estar al margen de estos problemas? de verdad de verdad creemos que no nos va a afectar que porque tenemos una casa propia y de repente un buen trabajo no pasa nada con nosotros vamos a poder conseguir oxígeno que no hay yo creo que lo que nos plantea el reto que nos plantea el COVID frente a las poblaciones vulnerables y en realidad frente a la colectividad es darnos cuenta que somos un país que tiene que crecer integrado que además somos un país multicultural que tiene que relacionarse de manera intercultural que somos un país que tiene muchísimas riquezas desde la agricultura hasta la ganadería hasta la minería y que todas pueden convivir con respecto al medio ambiente y con respecto a los derechos humanos que tenemos poblaciones que por supuesto que celebran que haya crecido la producción de las agroexportadoras pero que también quisieran que parte de esa plata se dedicara a usar inspectores de trabajo para que no se explote a la mano de obra y se gane plata a costa del trabajador el trabajador de una agroindustria vale tanto como el dueño de la agroindustria todos somos seres humanos y todos somos peruanos tenemos los mismos derechos que uno gane un sueldo mínimo y uno gane millones no significa que tenga un solo derecho más que el mío y ustedes que son de ICA y si se paran un día a las 6 de la mañana en la carretera Panamericana Sur van a ver cómo son trasladados de sus pueblos de Salas Guadalupe por ejemplo a las agroexportadoras eso no es correcto y entonces lo que hay que hacer es garantizar supervisión para que las empresas respeten los derechos de los trabajadores y estos ganen el sueldo que corresponda en el marco de la ley y puedan crecer como corresponde y tener oportunidades como corresponde según un país como el nuestro que ha crecido tanto y que tiene tanta plata no somos capaces de dar oportunidades para que los niños no tengan anemia para que no tengan desnutrición porque si tienen anemia y desnutrición que ha aumentado con el COVID porque ha aumentado la pobreza perdimos esa generación esos niños no van a poder estudiar ni leer ni multiplicar ni hacer su asociación jurisdicción no la van a poder hacer porque sus conectores neuronales se desarrollan de 0 a 3 años y si no están bien alimentados no van a poder desarrollar todo su potencial ya los perdimos ya no podemos esperar al próximo año al próximo presidente hay que hacerlo ahora porque es la única manera de garantizar que vamos a tener hombres y mujeres capaces de sacar adelante el país así que nada vienen muchos retos muchos retos desde la acción pero muchos retos desde el derecho porque en todo esto hay leyes hay políticas públicas hay obligaciones del Estado en materia de derechos humanos hay tres obligaciones del Estado que son ineludibles la obligación de respeto la obligación de garantía y la obligación de implementar en el derecho interno todo esto garantizando el principio de no discriminación en un país como el nuestro que es racista profundamente racista ridículamente racista siendo que tenemos población afroperuana población china ahora venezolanos que todos somos tenemos de ingui de mandinga y esa debería ser la fuerza de nuestro orgullo ser un crisol de razas maravilloso el tener una geografía increíble que tiene costa sierra y suelva y que tú puedes ir en dos horas del mar bueno dos no un poco más cinco del mar a la sierra y de la sierra a la selva eso que tiene el Perú no hemos sabido explotarlo y no hemos sabido hacer que podamos crecer todos juntos así que quiero dejarles solo tres mensajes ya para terminar y abrir el tema preguntas primero un estado de derecho tiene que exigir que se respete la ley un estado de derecho en el que no se respeta la ley genera impunidad la impunidad es la verdadera enfermedad la inseguridad ciudadana la corrupción esos son síntomas de la enfermedad hay impunidad porque la gente siente que no le va a pasar nada y que pueda hacer lo que le hagan cuando nosotros hagamos que la ley se cumpla entonces las cosas van a ser diferentes cuando el niño sepa que si denuncia al papá lo van a proteger y no lo van a regresar a su casa va a denunciar al papá cuando la mujer sepa que si denuncia al esposo el esposo no va a esperar a regresar a la casa y la va a matar porque le han puesto una restricción de distancia y habrá alguien que obligue a que ese hombre no se le acerque a más de cinco metros la mujer va a denunciar con tranquilidad cuando nosotros estemos seguros que si denunciamos a nuestro jefe el ministerio de trabajo va a entrar y nosotros vamos a ganar esa pelea y no que nadie más nos va a contratar porque todo el mundo va a decir que somos unos conflictivos la ley va a comenzar a tener sentido el estado de derecho y la ley no son cosas raseosas que no sirven para nada el estado de derecho y la ley son la garantía de nuestra vida diaria en el niño el garantizar que no lo van a matar y que su mamá va a dar a luz en el niño el garantizar que si su mamá no lo quiere lo van a poder dar en adopción rápido y no que se va a quedar eternamente en el puricultorio en el niño garantizar que la mamá va a ganar el juicio de alimentos y van a obligar al papá a pagar y no que el papá se va a hacer el loco y va a poner la cuenta en nombre de la hermana para que no le descuente en el niño el saber que si le pegan va a poder denunciar a la familia y va a haber alguien que lo proteja en la madre que si denuncia feminicidio en la policía le van a dar la atención en el ministerio público también y en la fiscalía en la juzgada en el trabajador que va a poder denunciar y que nosotros frente a la denuncia vamos a tener respuesta de parte del Estado en la empresa que si no te pagan tus derechos sociales tú vas a poder exigirlos en la empresa que si algún abusivo o que si la SUNAT empieza a presionarte tanto que te termina desapareciendo en el mercado tú vas a poder apelar el derecho es parte de nuestra vida diaria por eso yo quiero saludarlos ya para terminar a Omar en particular pero a todos ustedes en general y pueden contar conmigo cuando cumplan dos años y cuando cumplan tres y cuando cumplan cuatro porque es maravilloso ver que jóvenes estudiantes de derecho de todo el país de ICA en particular pero de todo el país se juntan con el único ánimo de saber un poco más acá no hay un título no hay un certificado no hay nada es simplemente ganas de aprender un poquito más y picamos de por acá y picamos de por allá mientras ustedes van conociendo distintas formas de entender el país reuniéndose con gente que piensa distinto que piensa igual yo lo felicito por ese esfuerzo a todos a Fiorella a Naira a Walter a Yorca por supuesto a Omar porque me parece un esfuerzo maravilloso el que desde Yuri Dicto y desde este centro de estudios y capacitación jurídica ustedes busquen porque mecanismos hay formas de continuar su proceso formativo de entender al Perú de entender la importancia de la ley de entender la importancia de identificar a los grupos vulnerables de poder contribuir desde el derecho desde su carrera desde su profesión desde su ejercicio profesional a tener un país más justo así que muchas gracias los felicito cuenten conmigo siempre me quedo todavía entre 15 y 20 minutos para las preguntas que quieran en la seguridad que voy a poder estar con ustedes cuando celebren su segundo aniversario y que dentro de 10 años diremos se acuerdan cuando empezamos así que muchas gracias por permitirme ser parte de la familia y por permitirme compartir estos tiempos y estos momentos con ustedes muchas gracias quedo para sus preguntas bueno luego de haber magistral con un tema tan importante de que abordar pasaré a leer sus preguntas que dejaron en la casilla de los comentarios o también vamos a leer las preguntas que tienen nuestros compañeros que se encuentran en sala así que si alguno de mis compañeros desea formular una pregunta a la doctora muchas gracias bueno no solamente buenas noches doctora de verdad gracias por su gentil participación en sí tengo dos preguntas en relación a lo que acaba de mencionar la primera es que si usted considera que este contenido de un derecho prestacional resulta hasta cierto punto una falacia o un ejemplo de legislar por legislar porque justamente en el marco del derecho al agua o el derecho a la conexión de internet dependen de un presupuesto público entonces hasta qué punto uno puede garantizar y decir te voy a reconocer un derecho al agua te voy a reconocer un derecho a la conexión de internet pero ojo esto depende del presupuesto público o en todo caso de la iniciativa privada que se vaya a ir dando esa es mi primera pregunta se la formulo de ahora todas las que tenga ¿sí? ok la segunda pregunta es en relación a lo que se vivió en la primera ola de la pandemia es decir si bien en base a la ley orgánica ya sea una municipalidad gobierno regional o en sentido estricto el poder ejecutivo tiene competencias y funciones a realizar ¿usted considera que hubo ausentismo por parte de las municipalidades y gobiernos regionales al momento de enfrentar la primera ola de la pandemia? porque mire así como experiencia le comento yo fui voluntaria para el tema de las llamadas de la línea 101 y a medida que iba escuchando reclamos y sugerencias por parte de los ciudadanos ellos no no estaban enterados de lo que era el sistema de focalización de hogares entonces la pregunta es claro de hecho hay un ausentismo hubo un ausentismo y hay todavía totalmente notorio por parte estrictamente del poder ejecutivo pero la pregunta es ¿dónde están las municipalidades y dónde están los gobiernos regionales? porque son las que se encuentran a mayor alcance para poder brindar este tipo de información por el momento esas serían dos preguntas doctora muchas gracias bueno voy contestándote primero Fiorella este no son preguntas fáciles la verdad ninguna de las dos voy a empezar por la fácil y después por la difícil primero agradecer a Miguel y a Alex sus comentarios absolutamente absolutamente de acuerdo contigo en el ausentismo de las municipalidades y los gobiernos regionales ese es el gran problema del Perú nosotros tenemos un modelo de economía social de mercado que fue recogido en la constitución del 79 y que se repitió en la constitución del 93 este modelo de economía social de mercado se copia del modelo alemán de la posguerra el modelo alemán de la posguerra lo que buscaba era dividir el poder que era lo que le había permitido a Hitler al concentrar el poder controlar el país entonces lo que se quería era dividir el poder y por eso es que se inicia el proceso de descentralización porque la economía social de mercado parte de un principio que es subsidiariedad y supletoriedad que el chiquito el gobierno local el gobierno provincial el gobierno regional haga lo que puede hacer y lo que no puede hacer lo hace el más grande entonces si no lo puede hacer el gobierno distrital lo hace el gobierno provincial si no lo puede hacer el gobierno provincial lo hace el gobierno regional si no lo puede hacer el gobierno regional lo hace el gobierno nacional pero que pasa cuando ninguno hace nada por eso es que la crítica de Vizcarra fue eliminar el nivel primario de atención de salud porque también la salud se ha descentralizado con la misma lógica divide la estructura del poder la estructura de la atención del servicio para que pueda llegar al hospital grandote solamente lo que no puede resolver la aposta pero claro si te cargas la aposta todo llega y entonces no te das abasto a ver no es la primera vez lamentablemente que los gobiernos municipales y regionales no dan la talla siempre con excepciones yo estuve a cargo en el 2017 de Ancash cuando fueron los deshacres naturales y los pueblos estaban mejor o peor dependiendo de la calidad de su gobernador o de su alcalde los gobernadores de Ancash estaban todos presos el anterior Álvarez el que había sido elegido cuando empezó la pandemia y después el que empezó la pandemia terminó preso y metieron a otro no se podía trabajar con un gobierno general que no existía nadie se hizo a cargo nadie se hizo a cargo pero ya luego las municipalidades funcionaban bien si el alcalde era bueno la municipalidad de Chimbote funcionó la de Chimbote funcionó muy bien la del Santa perdón funcionó muy bien con una mujer Vicky la de Payasca funcionó muy bien la de Casma funcionó extraordinariamente bien hoy el alcalde de Casma es comunista de la república buenísimo la de Guarme era un desastre el alcalde solo se ponía a llorar le echaba la culpa a todo el mundo y en realidad eso es lo que está pasando ahora también es verdad yo viajaba en helicóptero cuando los alcaldes venían a buscarme al estadio de Guarme el alcalde de Guarme de verdad estaba desesperado adoraba a su pueblo pero era incapaz de hacer algo por su pueblo y de verdad lloraba y no lloraba lloraba de frustración claro a mí me provocaba decirle ¿para qué postulaste alcalde si no sabía lo que tenía que hacer? irresponsable o sea tú querías ser alcalde quería ser alcalde pero no sabías que la Chama también la tenías que hacer el cargo venía con carga entonces se corría no tomaba decisiones yo de verdad decía no tenía tiempo para en verdad ahorcarlo pero tenía ganas decía oye la gente se está muriendo no tiene agua hoy en la noche va a llover se va a llevar todas las casas por favor ponte los pantalones y sale a trabajar o ponte la falda en fin tengo mis tengo mis ¿cómo se llama esto? mis roles también ahí todavía cuadriculados tratando de decodificarlos pero sí o sea asume con Agaya es lo que te toca entonces sí el problema de la ignorancia es otra cosa Fiorella el CISFO la mitad del Perú tres cuartas partes del Perú no saben lo que significa CISFO yo cuando me senté en el Congreso no sabía lo que era el CISFO el CISFO es el sistema de focalización de hogares es un número matemático aritmético que se usa para establecer por ejemplo los programas sociales para establecer los quintiles de pobreza dependiendo de en qué quintil de pobreza te encuentres puedes entrar o no entrar en un programa social pero está tan mal hecho y diseñado tan en una mesa de escritorio que se empezaron a aplicar correctivos ¿y quiénes son los que tienen que aplicar los correctivos al CISFO? los gobiernos locales pero ¿qué pasa con los gobiernos locales? que meten a la prima a la hermana al tío y no hacen lo que tienen que hacer para corregir el CISFO entonces hay mujeres que están en programas como Prensión 65 o lo que fuere o Juntos que no deberían estar y hay otras que sí deberían estar que no están el problema el problema no es el programa de Juntos el problema es que ahí hay que establecer un criterio único y luego hacer las correcciones y nunca se han hecho las correcciones porque la gente no entiende con el tema de los pueblos indígenas había cientos de pueblos indígenas que estaban en un quintil de pobreza que no correspondía porque su distrito su provincia era rica porque tenía canon y el inútil del alcalde no había dicho oye sí pues mi provincia es rica mi distrito es rico pero acá hay un pueblo indígena que no tiene agua que no tiene luz que no tiene posta que no tiene comida que los niños tienen anemia bueno Paula Bustamante que es la ministra de inclusión social en ese momento que es una mujer inteligente le dije oye esto está pasando se reunió con indígenas lo corrigió en un día de un día para otro dio una resolución y dijo los pueblos indígenas automáticamente son considerados en el quintil de pobreza más bajo y por lo tanto todos los programas sociales les corresponden y si el alcalde cree que no que me lo diga por supuesto ningún alcalde lo dijo nunca porque para eso hay que chambear ¿no? ¿hay alcaldes buenos? por supuesto que hay alcaldes buenos como en todos buenos y malos pero sí creo que hay una falta de presencia municipal y regional en general en general si no es la vida del país en general no todos los gobiernos locales y los gobiernos regionales han entendido que nosotros tenemos un proceso descentralizado hemos cambiado la centralización de Lima en las regiones por el centralismo de la capital de región a las provincias y distritos o por el centralismo de la capital de la provincia a los distritos o por el centralismo de la capital del distrito o sea de la zona donde está la municipalidad a los caceríos o a los centros poblados que impactan entonces sí hay que elegir un poco mejor a nuestros representantes sin duda pero no puedo menos que estar de acuerdo contigo en el tema del contenido de un derecho prestacional yo diría que no es una falacia Gerena mira no existían las obligaciones prestacionales cuando surgieron los estados cuando los estados surgen lo único que existía era la obligación de garantizar la paz la seguridad la propiedad privada la libertad punto se acabó eso era todo recién cuando comienza a haber un excedente en la recaudación es que los estados empiezan a asumir obligaciones prestacionales dos constituciones reconocen primero la obligación del estado en derechos prestacionales o sea en derechos en los cuales tiene que generar condiciones salud educación antes antes todo eso dependía del privado si podías estudiar si no piña pues yo solamente tenía que avanzar que nadie te mate esa es mi chamba como estaba y entonces la constitución alemana de Weimar y la mexicana de Querétaro a inicios de 1900 reconocen la obligación del estado lo que se llama obligaciones de segunda generación y entonces ahora cierro un tema con el que me fui antes les había dicho que los estados tenían tres obligaciones respeto garantía implementación y todo con no discriminación respetar es respetar los derechos como estado no violarte no matarte no privarte de libertad garantizar es garantizar tus derechos respecto de la conducta de terceros o sea el estado tendría que garantizar que los trabajadores de las agroindustrias reciban el sueldo que les corresponde y no lo ha hecho implementar es adecuar esas leyes en el derecho interno entonces cuando un país reconoce el derecho al agua o reconoce el derecho al internet se está obligando con los ciudadanos se está obligando nacional e internacionalmente porque a veces el derecho internacional es los caballos y el derecho nacional la carreta y a veces el derecho nacional es los caballos y el derecho internacional la carreta hay casos peruanos hay casos peruanos en los cuales había reconocido un derecho que no estaba reconocido en el derecho internacional y que el derecho internacional ha dicho es exigible tema de pensiones por ejemplo ¿por qué? porque el estado se había comprometido y había reconocido ese derecho que no estaba reconocido en el orden internacional Entonces sí es bueno, sí es cierto, por un tiempo va a ser solo un nombre, pero cuando tú reconoces que tenemos derecho al agua, te estás obligando a conquistar. En algún momento eso se hace exigible. Luego viene la declaración, ¿no? Declaración de interés. Yo declaro de interés poner agua en todos los lugares. Entonces eso también establece criterios para decisiones de tipo presupuestal. O sea, no es una falacia, Fiorella. Lo que es es que genera una expectativa, que a veces es una expectativa mayor en términos de tiempo, que la que en realidad se puede conseguir. Pero reconocer como Estado que todos tenemos derecho al agua, que es parte de nuestro derecho como seres humanos, es obligarte como Estado a garantizarla en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Porque acuérdate que en derechos prestacionales el Estado se obliga básicamente a tres cosas. Se obliga a legislar, lo primero. Se obliga a asignar la mayor cantidad de recursos de que dispongan. Y se obliga a solicitar cooperación en materia económica y técnica. Esas son las tres obligaciones que los Estados asumen con derechos prestacionales o de segunda generación. Asignar el máximo de recursos de que disponga, solicitar cooperación económica y técnica y legislar. Así que se va avanzando poquito a poquito, pero se va avanzando, querida Fiorella. Es una línea de tiempo, ¿no? Hay que esperar. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su opinión. Muchas gracias a ti. Permítame agradecerle a Jordi Chagua. Jordi es una gaviota. Significa que he tenido la bendición de que haya sido parte de alguno de los jóvenes que formamos en los cursos de verano. Me da mucho gusto. No he podido leer la pregunta porque me emocioné con la gaviota. Así que, así que, si me la leen sería genial. Voy a leerla de, acá está, ya. Se entendería como una discriminación o distinción atender primordialmente a los grupos vulnerables, a diferencia de los que no se encuentran con respecto a la vacunación contra el COVID. Muchas gracias, un abrazo a la distancia. Jordi, a ver, es que el criterio, y eso es súper importante, el criterio no es los vacunos porque están presos. Es los vacunos porque son responsabilidad del Estado. No es un tema de discriminación. Es un tema de, en todo caso, ni siquiera de discriminación positiva. Si los privados de libertad, que tienen concentración de población y hacinamiento y no tienen agua, comienzan a recibir visitas, que van a tener que empezar a recibir en algún momento, y no está controlada la pandemia, lo que vas a hacer es generar un foco de infección como con la tuberculosis. El 5% de la tuberculosis de todo el país está concentrada en cárceles. No te parece que sería inteligente si ya sabes que el 95% de la TV está regado por todo el país, pero el 5% está en 69 penales. Entonces, comienzas por resolver el problema de los 69 penales y de la TV, porque cuando la gente va a visitar el penal, se encuentra con la persona que tiene tuberculosis, se contagia tuberculosis y sale, y la TV sale en combi de San Juan de Lurigancho, un distrito que alberga a 15.000 privados de libertad y menos de 3 kilómetros. Y esos 15.000 privados de libertad reciben por lo menos a 15.000 personas en un día de visita. Y esas 15.000 personas están muchísimo más expuestas a contagiarse de TV por el hacinamiento y la falta de condiciones de salud. O sea, es un tema de salud pública, no es un tema de discriminación. Ha sido vendido como un tema de discriminación, pero no es así, es un tema de salud pública. Y claro, es fácil que todo el mundo diga, oye, ¿por qué? O sea, que encima que está preso lo van a vacunar primero a él que a mí. Primero te voy a cuidar a ti. Para cuidarte a ti tengo que asegurarme que los focos infecciosos estén controlados. Y la cárcel es un foco infeccioso. Además que yo creo que tienen derechos, no creo que tengan que tener más derechos que nadie. Y además tienen la obligación de cumplir sus condenas. Pero en este tema de privilegiar a los privados de libertad, no es porque sean privados de libertad. También es en clínicas, en hospitales de tratamiento psiquiátricos. Porque lo que tienes que hacer es evitar contagio. Y el contagio es masivo en la medida en que la población está más concentrada. Así que nada, esa era la respuesta a tu pregunta. Y luego había otra pregunta de alguien que no estaba de acuerdo con algo, pero no terminé de leer. ¿Con qué? Entonces si me permiten leerla sería genial. Ah, Ángel. Mauricio discrepa con derechos de carácter colectivo mayores pérdidas para el Estado. Se debe desarrollar un programa sustentable para garantizar determinados servicios y no al revés. Porque la única forma de hacerlo es cobrar impuestos mayores. Y precisamente eso hace que sea por... No, entiendo la reflexión de Ángel, pero permítanme... O sea, tú estás afirmando que si hay un mayor derecho colectivo, mayor pérdida para el Estado. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí coincido absolutamente contigo en que hay que desarrollar programas sustentables. Por supuesto. Por supuesto. Pero el reconocimiento de ese derecho en estricto no va a ser que tú saques plata donde no la tienes. Va a ser que veas que hay una obligación para con ese derecho que tienes que atender. Y que la priorización en temas presupuestales se dé a partir de eso. Yo creo, como tú Ángel, que sin planificación el país no funciona. Por eso es importante conocer a CEPLAN. CEPLAN es el centro de planificación, que no es para hacer planificación estatal. Porque yo no creo en un estado planificado. Pero sí creo que tenemos que saber a dónde vamos. Porque si no sabemos a dónde vamos, no vamos a ningún lado. O sea, imagínense que yo les diga, ya chicos, nos encontramos en una hora, ya. Ya, me dicen todos. ¿Y a dónde vamos? No nos vamos a encontrar en ningún lugar, porque cada quien va a ir a donde se le ocurra, ¿no? Lo mismo pasa con el Estado. Si no orientas tus políticas hacia alguna dirección, cada una va por su lado. Miren, por ejemplo, en cárceles. Seis de cada diez presos no ha terminado el colegio. ¿No les parece que el ABC debería ser, que si ya sabes, que es un condicionante de una conducta delictiva, no acabar el colegio, por la razón que fuera, trata de que todos los niños acaben el colegio? La política educativa no debería de cruzar, por lo menos con los barrios donde son estos niños que por alguna razón no terminan el colegio. Seis de cada diez presos viven en hogares con violencia familiar. ¿No les parece que la política pública contra la violencia familiar debería de cruzar con la información de cárceles para poder tener estos barrios a donde viven estos niños que tienen mayor incidencia delictiva y que tienen mayor incidencia de violencia familiar? Pero es como todo. Vamos, nos encontramos en una hora, ya, vamos. ¿A dónde? Esas son las políticas de Estado que se reúnen en el Acuerdo Nacional, pero que a veces los políticos no les damos el valor que tienen, ¿no? Eso te da un norte, te da destino. Como te da destino decir, oye, necesitamos agua y necesitamos internet. Pero coincido que decir necesito agua no significa que el agua vaya a aparecer mañana. Significa que lo estás estableciendo como una prioridad. Un país que no tiene agua tiene un montón de consecuencias en términos de salud, en términos de anemia, en términos de desnutrición. Y la vida de las personas que no tienen ese servicio no tiene la misma calidad que las que sí lo tienen. Y lamentablemente aquí sí se necesita el principio de su pletoridad. Porque hay lugares donde no es negocio poner agua para un privado y el Estado tiene que hacerlo. O desanalizar el agua o buscar alguna otra forma. Pero bueno, esos son los retos pendientes que tiene Perú. Que no son pocos, ¿ah? Que no son pocos. Bueno, doctora, formulándole otra pregunta a otro interrogante. Se sabe que ante las elecciones muchos peruanos han compartido sus opiniones sobre estos candidatos que tenemos para la segunda vuelta. Teniendo en cuenta este caso, ¿hasta qué punto cree usted que puede llegar el derecho a la libertad de expresión? Y enfocándonos más en los grupos vulnerables, ¿no? Perdóname, perdóname, Nadir. ¿Podrías volver a plantearme la pregunta, por favor? No sé, me perdí. ¿Era algo sobre la segunda? Sí, teniendo en cuenta esta segunda vuelta, sabemos que muchos de nuestros compatriotas, muchos de los peruanos, se han manifestado mediante redes sociales sobre esta segunda vuelta. Teniendo en cuenta ese caso, ¿hasta qué punto cree usted que ha llegado el derecho a la libertad de expresión? Y enfocándonos más en los grupos vulnerables. A ver, una cosa y otra no tienen necesariamente puntos de conexión, ¿no? Salvo el derecho de algunos de estos grupos vulnerables que están organizados y que hacen escuchar su voz. Por ejemplo, el colectivo LGBT, ¿no? Que claramente debe sentir una gran preocupación en las dos opciones que han llegado a la segunda vuelta porque no incorporan dentro de sus planes de gobierno ninguno de los derechos que ellos han conquistado, ¿no? Y, de hecho, en algunos casos hasta hay discursos homofóbicos. Entonces, sí creo que legítimamente van a utilizar su derecho a la libertad de expresión para exigir mínimos, ¿no? O podríamos hablar de otros colectivos, como las mujeres, ¿no? Que digamos, a ver, yo también quiero que garanticen mis derechos sexuales y reproductivos y tu posición en ese sentido o en este otro sobre el tema de género no lo comparto. O sea, yo sí creo que es importante que se pueda utilizar la libertad de expresión no solo para la formación de opinión, sino también para la transmisión de las necesidades y las demandas. Siempre hay excesos, ¿no? Sobre todo en las situaciones en las cuales uno considera que es anónimo, ¿no? El Twitter, por ejemplo, es desgarrador, ¿no? La cantidad de insultos que uno recibe en Twitter, además sin nombre y sin DNI, yo creo que eso no es nada constructivo, pero tampoco lo bloquearía. Dejaría que me sigan insultando porque al final no les hago caso, pero porque además tú te das cuenta cuando son trolls, te das cuenta cuando son moods, te das cuenta cuando... y hasta ahí la gente que maneja Twitter también se da cuenta, pero claro, igual hace daño, ¿no? O cuando se meten a tu Facebook o a tu fanpage y te insultan, o cuando se meten a una clase Zoom y ahí entonces terminan con fotos que no corresponden, pero en verdad yo creo que eso hay que tomarlo deportivo y continuar. No sacrificaría la libertad de expresión por nada de eso, porque yo creo que un país que no tiene que garantizar la libertad de expresión no es un país democrático, ¿no? La gente tiene derecho a formarse de opinión, incluso a las estupideces. O sea, incluso de tanto escuchar tonterías, la gente en un momento dice esto son tonterías, si no les hace caso. Ahora, lo grave es que hay mucha gente que se forma, que es muy ligera también y que no busca información, pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no? O sea, sí siento que... además también hay... O sea, tú no... el derecho a la libertad de expresión no supone que no esté sujeto a responsabilidad ulterior, ¿no? Claro, con Twitter no hay manera de que haya responsabilidad ulterior, pero denúncialo, pues no... estos señores me han insultado, ¿quiénes son? Por favor, su DNI, si no son los bloqueas, punto. Pero yo sí creo que hay maneras de enfrentar esos excesos, primero con la verdad, segundo, aclarando las cosas que legítimamente la gente se pueda creer que son y que en realidad no son, tercero, no usando la lisura con la que eres insultado, sino la razón. Yo creo que solamente usan la violencia físico-verbal los que son incapaces de utilizar argumentos. Entonces, cuando los pones en evidencia, sin que pierdas el control, yo creo que en eso crecemos todos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante garantizar la libertad de expresión para sociedades democráticas. Sí creo que eso no significa que no exista responsabilidad ulterior. Sí creo que hay casos, como el Twitter, por ejemplo, en los cuales la responsabilidad ulterior no es tal, sin embargo hay otros mecanismos para que tú puedas garantizar que eso se termine. Y sí creo que para algunos grupos vulnerables la posibilidad de utilizar los caminos de la libertad de expresión para generar opinión son indispensables, ¿no? Sobre todo en procesos electorales, en los cuales la radio y la televisión no necesariamente representan todos los discursos, ¿no? La prioridad que le dan los periodistas a algunos temas, o sea, yo no veo periodistas hablando sobre niñez, por ejemplo, me parece fundamental, ¿no? Hay otros temas que se comen la coyuntura y los titulares, ¿no? Si este dijo esto otro, si el señor está con COVID, no, me parece terrible, pero me refiero a los candidatos, pero, oye, los niños y los temas de agenda, ¿dónde están? Pero creo que estos canales alternativos, espacios como este, te permiten poner otros temas en la agenda y que la gente comience a exigir otro tipo de programas que te dan otro tipo de información que pueden ser mucho más constructivos, el chisme, el farandulero, político, que no resuelve los problemas. Gracias, doctora. A ver si alguno de mis compañeros de la sala quisiera formular otra pregunta. Sí, yo, por favor, con la venia de la doctora Marisol. Sí, claro que sí. Solo me voy a tener que disculpar porque yo tengo que salir en ocho minutos, pero todo lo que podamos en esos ocho minutos, encantadísimo. Walter, todo oídos. Sí, doctora, no se preocupe. Bueno, parto mi participación con agradecerle su gentileza, su amabilidad por participar en esta conferencia y también el primer aniversario de nuestro centro de estudios. Felicitarle también por su excelente explicación del tema. Y bueno, mis preguntas no van a ser tan tediosas como la de mi compañera Fiorella. Solamente cuestión de qué comentario, qué crítica, qué opinión le merece a usted. Por ejemplo, el caso de las elecciones que han pasado, se ha visto que los adultos mayores han sido sobreexpuestos al adecuárseles un horario que lamentablemente se tenía por lógica que las mesas no iban a estar instaladas, que también los jóvenes, la mayoría, los contemporáneos, no han asistido. Entonces, ¿qué criterio le merece a usted respecto a esta un poco desatinada programación que ha hecho la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Eso como punto de partida. Y como segundo, algo breve. Bien sabemos que actualmente existe la ley 33.4, la llamada ley que previene, erradica y sanciona la violencia contra la mujer y los integrantes de grupo familiar del año 2015, que tiene ciertos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque en su mismo articulado establece que la denuncia puede ser establecida simple y llanamente con la sola relación, la sucinta relación de hechos que han originado la supuesta denuncia. Pero en este caso hay ciertos momentos en los cuales se ha hecho un abuso indebido, un uso indebido de esta ley. ¿Por qué le digo? Porque en algunos casos hay mujeres que solamente han denunciado porque, bueno, se les ocurrió, dijeron, bueno, me tocó, pero se exagera, ¿no? Y lamentablemente la misma ley también establece que en algunos casos, por ejemplo, de las niñas, y de las adultas, de las ancianas, se puede tomar su declaración bajo la técnica de la entrevista única. Pero cuando se editan las medidas de protección, solamente se hace a este uso del artículo, si no me equivoco, es el 15 de la misma ley, donde se decide que la denuncia solamente puede ser interpuesta con la sucinta relación de los hechos. ¿Qué opinión le merece respecto a esta ley que, si bien es cierto, sirve para algunos casos, pero para otros no? A ver, primero la fácil. Ya OMP reconoció que la decisión de la prioridad en los adultos mayores al voto fue un error absurdo, porque ellos partieron de la premisa de algo que no iba a pasar, que toda la gente iba a llegar a su mesa a la hora que correspondía. No pasaba nunca en la historia del Perú, no había en realidad ninguna razón para pensar qué iba a pasar ahora con COVID. Pero bueno, les pasó la factura a ser nuevos en esto y ellos hicieron un diseño de mesa. Lo que pasa siempre en el Perú, el diseño de mesa. Tienes idea de lo que va a pasar en realidad, pero tú en una mesa ya está, y no tomas plan B, plan C, plan D. Ellos han reconocido que fue un error. La intención de ellos fue priorizarlos, fue evitar que la carga viral se reuniera en las habitaciones cerradas. Creo que fue un desastre, lo han reconocido. Creo que tú tendrías que llamar a que estén en mesa los más jóvenes por un tema de fortaleza física, en realidad, esta generación del Bicentenario que, a ver, lo vimos en las marchas, ¿no? O sea, la menor cantidad de contagios que se ha dado por esas marchas. Yo pensé que de verdad que iba a ser terrible. Y eso tiene que ver con la fortaleza física de quienes estuvieron ahí. Yo les aseguro que si hubiéramos sido mayores de 50 de los que salíamos a marchar teníamos muchos contagiados. ¿Por qué? Porque funciona así, porque ustedes pueden estar tolados con la mascarilla, nosotros nos ahogamos, en fin. Es así. Que debería de haber un proceso de selección distinto, que debería de haber mayor sanción para los que no van a votar a la hora que tienen que ir a votar, y que las personas de tercera edad tendrían que ser los más cuidados, ¿no? La hora para ellos tendría que ser entre 12 y 12, que es la hora en la que ya tienes las mesas aseguradas, que hacen más calorcito, que todavía no han almorzado, entonces pueden ir a descansar después del almuerzo y no obligarlos a salir en la tarde, que hay viento, que hay frío, que han almorzado, que muchos hacen siesta. O sea, pensar un poco en ese macro, ¿no? Pero bueno, yo sí tengo que reconocer que OMP a las 10 de la mañana ya había dicho, fue un error, perdón, nunca pensamos en estos niveles de irresponsabilidad, pero claro, el perdón tiene consecuencias, ¿no? O sea, yo sí creo que ahí ha habido un golpe a OMP que va a tener que asumir, esperemos que en la segunda vuelta diseñen esto con más inteligencia. Y en el tema de la 30364, mira, ahí podríamos estar ahora. Yo no soy una experta en la parte procesal de la ley porque no litigo, yo soy notaria pública, mi expertise tiene que ver con la ley general, nunca con las leyes procesales, porque tengo impedimento de litigar en el Perú, en general, en el Perú y en cualquier parte, es una de mis frustraciones, me hubiera encantado litigar en la Corte Interamericana y no puedo porque tengo impedimento de ejercer la abogacía, salvo que fuera en causa propia. Sin embargo, sí trabajo esta norma desde los derechos humanos y desde el sistema especializado de administración de justicia que es otro de los temas en los que yo trabajo, en la reforma del sistema, pero no en la parte procesal. O sea, mal haría yo en decirte si procesalmente esto ayuda o no ayuda, pero sí me parece que es un tema interesante que hay que abordar, ¿no? Ahora, el abuso del derecho, Walter, está en todas partes. O sea, el abuso del derecho es parte de nuestro sistema y es parte de nuestro sistema porque no hay sanción. Si hubiera una sanción efectiva a quien hace abuso del derecho que no ampara, que no está amparado en la ley, probablemente serían correctivos, pero es lo mismo que te decía al comienzo, la impunidad, esa sensación de que tú puedes denunciar a cualquiera por violación porque te cayó mal y no pasa nada, primero es moralmente reprochable y es legalmente sancionable, pero si no pasa nada, la gente dice, ay, no, si denuncias que el que te ha pegado no pasa nada, pero si denuncias que ha hecho tocamiento a su hijo, entonces sí se va a ir preso y se va a ir preso con cadena perpetua, pero la ruptura familiar que creas, el tema que se genera en torno a este tipo, la denuncia falsa también está sancionada por la mente, lo que pasa es que, o la falsedad genérica, o la falsedad ideológica, lo que pasa es que en nuestro país nadie sigue los procesos hasta el final porque lo único que quiere es irse lo más lejos que pueda del por judicial, por eso me parece tan interesante que ustedes hagan un esfuerzo de enseñar la ley y también en su momento si siguen creciendo de hacer una clínica jurídica y apoyar a la gente, la mujer no siempre es la víctima, casi siempre, digamos, los cifras no mienten, de 10, 9 mujeres que presentan pensiones de alimentos, perdón, 9 personas que presentan pensiones de alimentos son mujeres, eso no es casualidad, tiene que ver con el tipo de trabajo que tiene la mujer, el tipo de suelda que se, un montón de situaciones, pero nada de eso hace correcto que una mujer denuncie falsamente a un hombre por lo que sea, o que una persona sin importar si es hombre o mujer denuncie, haga una denuncia calumniosa, y mucho más aprovechando una facilidad procesal que tiene por objetivo garantizar derechos, es lo que pasa con el, ponlo al revés, sal de la denuncia y vámonos a la prisión preventiva de la ley contra el crimen organizado, la prisión preventiva tenía por objeto facilitar la investigación en los fiscales, y que han hecho los fiscales, lo mismo que hacen las mujeres en ese sentido, de frente te mandan 36 meses de prisión preventiva, hay un abuso de la prisión preventiva, ¿está mal la ley? No, la ley no está mal, porque la ley estaba dada para terrorismo, para narcotráfico, para crimen organizado, y entonces tú decías, oye, pide tres meses de prisión preventiva, si te das cuenta en tres meses que no te alcanza, pide cinco, pide seis, pero no, los fiscales de frente mandan 36, y se relajan 25, y no se dan cuenta que el 50% de la gente que está presa hoy, en estricto desde el punto de vista jurídico, es inocente, porque no tiene sentencia, y hay una presunción de inocencia, entonces mira todo lo que estamos haciendo mal, pero eso es abuso de la ley, Walter, no es que la ley esté mal, es que se está abusando de ella, y por esta impunidad que convive con una sociedad de derecho, con un estado de derecho, se permite que se abuse, ahora yo te recomiendo si este tema te gusta, que revises el informe de la Defensa del Pueblo, que ha salido en enero de este año, sobre el sistema especializado de justicia para los casos amparados en la 30364, o sea, como la reforma del sistema de justicia es un tema que va a demorar, hace algunos años crearon un sistema especializado de justicia para mujeres y para integrantes de grupos familiares en casos de violencia familiar y demás, y hay un informe súper interesante de la Defensoría del Pueblo sobre los procesos equivocados de implementación de ese grupo especial, ¿no? Y entre otros también hay temas procesales, así que a mí sí me parece súper interesante esto, la Cámara GESE también, por ejemplo, no buscaba, o esta audiencia única, suena bien, pero no hay Cámara GESE en todo el Perú, y entonces es bien complicado también ese tema, ¿no? ¿Cómo haces cuando no hay Cámara GESE para la audiencia única si no tienes forma de escuchar a la víctima, la vuelves a re-victimizar una y otra vez porque no hay alternativa, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando poco a poco y yo lo que creo es que estos espacios de pensar el derecho, y yo les recomiendo que también hagan una sesión como esta con un experto en procesos de denuncia de violencia familiar, en abogados que hayan visto esos temas y que se encuentren con este tipo para ver qué tan reiterativo es el abuso y plantear los correctivos o plantear una sanción mayor ante el abuso del derecho, ¿no? Pero creo que es necesario corregir eso porque si no el derecho pierde vigencia y con el derecho la ley y con la ley el Estado de Derecho. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por su invitación, por el tiempo, por las preguntas, por las discrepancias, yo creo que todo eso nos enriquece y hasta cuando me vuelvan a invitar siempre contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Agradecerle a usted, doctora Marisol Pérez, por la excelente clase brindada del día de hoy y por la valiosa información que nos ha compartido. Desde el Centro de Estudios y Jurisdictios nuestros sinceros agradecimientos hacia usted y agradecerle también a todos los participantes por habernos acompañado en esta veintiaba sesión de la conferencia magistral programada en el marco de la celebración de nuestro primer aniversario de nuestro Centro de Estudios y Jurisdictios. Comunicarles también que el día de mañana vamos a continuar con la veintiunada sesión a cargo del doctor Raúl Humberto Feijó con Cambiazo y bueno, nos despedimos y muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches.